y que me dio youtube con un nuevo video, los saludos amigos fenix, estamos en un nuevo gameplay y les traigo el juego de crash bandicoat y esta vendría siendo la parte siguiente del anterior video, ah no mames pinche filosofía tienes fenix y nos quedamos aquí, habíamos pasado a papu papu y vamos a los rolling stones piedra no se que mierdas o sabe como y vamos, recibí un muy buen apoyo en el anterior video así es que muchísimas gracias y espero les sigan gustando este tipo de videos y vamos a ver como nos va, aquí tenemos una cajita de bonus y vamos a tratar de pasárnoslo lo mejor que podamos y lo mejor va a ser esto o tenemos aún frankistein, a ver, ahí brinca, oigo la pichi planta vamos a tratar de concentrarnos a ver, a ver ya sé que muchos me están pidiendo muchos juegos, obviamente que los juegue pero permítanme si sirve sus comentarios, si los tomo en cuenta aunque, aunque no lo parezca, pero vamos poco a poco con calmites y salivita el burro se la metió la hormiguita, así es que vamos a llevárnoslo con calma y no desesperéis chicos, no desesperéis vamos, vamos, vamos ok, aquí los saltos son un poco más altos a ver, aquí concentración porque brincamos a ver, aquí oh damn oh damn no, perdón no alcancé a agarrar al cerebrito esta no se cayó, sí, no a ver vamos, vamos hijo de su madre, me quito una máscara ok, vamos a tratar de agarrar el bonus esta si se cae, creo que sí hijo de su pincho mare perdón si no hablo mucho, necesito concentración por donde cae, esto existe aaaah, esto existe aaaah aaaah casi muero, wey casi fucking muero vamos uy concha tu madre Ahí está, bonus Vamos a tratar de conseguir las Vidas más posibles Que se pueda No se va nada, tranquilo Tranquilo Ok A ver, vamos Ah, chinga Aún no alcancé Vamos a tratar de Ok, esa no sé que sea Ah, damn Está una vida No alcancé a los demás No alcancé a los demás No voy a poder Métete Métete Ah, mierda Bueno, no pude, no pude Ya no hay más vidas Trece por ciento Completado Vamos avanzando Ya vamos más del diez por ciento A ver, vamos a guardar la partida Vamos en el nivel seis de treinta y dos Así es que Eh, vamos ya un poquito más del diez por ciento Ah, no mames Fenice, ¿en serio? A ver, Rolling Stone Al parecer cuando nos toca bonus Es decir que ya casi pasamos la misión Pero también necesitamos concentración A ver, aquí más tranquilo porque creo que ese sí se cae Vamos Vamos Sorrío Vamos 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 Ay, concha tu madre No lo vi Ay, no Ya fuera agarró el tercer El tercer cerebrito Pero no lo alcancé Pero bueno Hemos pasado la primer misión Misión complete Se nos pasaron Siete cajas Oh, damn Siete cajas, güey Vamos Vamos a Hallwick Hallwick Hotwick Ah, ese juego también está perrón Para Oh, damn El puerquito Vamos, pinche pumba Tú puedes, güey Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes, pinche pumba Uh, 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 uh Vamos Aquí necesito más concentración Perdón si no hablo tanto Pero la concentración es clave para este juego Ay, pinche mono, cabrón Oh, damn Si me la paso a la primera A la primera Soy un pro Soy un fucking pro No, mames Hablé muy Hable muy Muy deprisa Bueno, a ver Nos quedamos en el checkpoint Vamos Vamos, ahora sí Concentración 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 Vamos, vamos, Fenix Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos, ahí Bien hecho Joder Vamos 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 Ahí está El otro checkpoint Vamos 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 Conchita madre Vamos Vida, 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 vida Oh, damn Oh, damn Vamos en falla Vamos en falla Wow Wow Oh, damn 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 Ok, ok, ok Vamos Vamos Dime que ya estamos cerca De pasar No mames No mames Wey Pinche Puerco Estúpido Man Vamos, vamos Vamos, Fenix La tienes que pasar En el siguiente Dicen que la tercera Es la vencida Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Ok Ok, vamos bien Vamos bien Es que vamos al pinche monito Saltamos al puerco A uno de sus hermanos Oh, hermanito ¿Qué te ha pasado? Vamos Vamos Aquí es salto Me espera un ratito Salto Y pinche moneda Por el otro Dado, wey Ya estaba la pinche meta Ya Ahora sí Que ya tenemos la clave Ya sabemos bien todo el camino Así es que no tenemos que perder En esta vida Oh, damn Se escuchó un pinche fucking balazo Fuera de mi casa, wey Ok, ok Salto Vamos a esquivar Picos Aquí no brinco Ok Es que vamos Aquí si hay brinco Me espera un ratito Brinco Ok Es por acá Ay, pinche mono cabrón Que dijiste, no Ahorita ya lo Ya me lo cogí Nada Nada, men Vamos La siguiente Native Fortress A ver Otra vez Pinche saltitos Todo eso es lo que más me caga Wey Amo ya me hacemos otra vida Ahí estamos Ok No, aquí creo tengo que Oh, damn A ver aquí Es un salto más Largo Vamos con Chetumar Hijo de su madre Ahí no era A ver Vamos pinche Weber Vamos Vamos pinches plantitas Aquí no más Aquí no más es un simple salto A ver Vamos Vamos No, joder Casi pierdo Vamos Vamos el checkpoint Vamos plantita Ay, concha de tu madre Si me alcanzó Si me alcanzó Wey Vale Vamos Vamos Ahí está el segundo Espérate Espérame Espérame Vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ay, a la primera Nunca pensé Pasarlo a la primera Uy, conche Espera Esperamos Esperamos Ahora le pinche, güera A ver Vamos Vamos Hijo de la mierda Ven Ven No Si le alcanzo Ahí está Si le alcanzo Vamos Que digo Casi pierdo Ok Hijo de la mierda Necesito concentración Así es que No sé Si no hablo mucho Pero Ojalá y me tengan paciencia Porque este juego Si Está cabrón Está cabrón Está cabrón Ay, con... Ah, joder Chaval Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Fueguito, fueguito, fueguito Fueguito Vamos Brinca con el pinche nativo Ya perdí No brinques, Fénix No brinques No tengo que pasar de las 20 vidas Si no Voy a estar en problema Yo no sé cómo mierda Si sé eso Vamos a brincar A ver que está el nativo Ahí estamos Aquí tranquilo, Fénix Tranquilo 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 Me parece no se me olvidó Cómo era Vale, pinche chango A ver, aquí vamos Una Ahí están los bonus Los bonus Es nuestro momento De conseguir la mayor La... Eh... Suficiente Puta madre Bueno Pinches Mames No, no No me jodan No me jodan No, yo no sé cómo Cómo estás tan Güey Pinche Fénix Vamos 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 Esto es todo Pinche Pro Güey Ay, conche Tu madre Ay, ya me maté Esta mierda Joder Ahí estamos No importa Que no haya garrabal De allá arriba Pinche Nativo Ay, conche Tu madre Cachipierdo Vamos Vamos Espera, espera, espera Esperemos Esperemos Brica Vamos Esperemos Esperemos Tu concentración Ay, conche Vamos Vamos Cuidado con el pinche Chango Dale pinche Chango Esperemos 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 No, porque Brincaste Antes Joder No, mames Güey Esperemos Esperemos A que Prenda Vamos Ahora si A ver Pinche Chango Esperemos A que Este Este Ok El fuego El fuego Tranquilos Tranquilos Vamos 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 Joder Chaval No manches Güey No Como es posible Que estemos perdiendo Espera Esperemos Esperemos Ahí estamos Órale Uy wey Parece ya la vamos a pasar Si es que No te distraigas No te distraigas No te distraigas No te distraigas Tus suscriptores Te entienden Y te comprendes Casi muero Vamos 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 Uniculismo Tengo nerviosos Tengo nerviosos Tengo nerviosos Tengo nerviosos Vamos Vamos Ok Y ahí Demasiado lejos Con la pena Otra vez De pinto Tenemos A lo lejos Con para Empezar Si es que Tenemos que hacer Lo mejor Podemos Queremos Estamos Hoy cuatro Vibritas No se como No hay hasta una vida No importa No importa Hemos pasado Todas las misiones Bueno señores Aquí dejaré el video Ya nos estaremos viendo Hasta el siguiente capítulo Ya saben Mi página de FEDUMIT Estarán aquí abajo En la descripción Y pues nada Nos estaremos viendo Hasta el siguiente capítulo Se despide En su amigo Fénix Chao